buenos días amigas y amigos aquí grabándoles otro nuevo vídeo miren amigos qué bonito se ve el astor rey miren cómo salió hoy este día va a estar muy caluroso nosotros aquí andamos poniendo un riego aquí regando las plantitas y miren cómo se viene el calor pues vamos aquí les vamos a ir mostrando amigos miren aquí tenemos todas estas plantitas y pues ojalá y este día no nos vaya tan mal del calor y pues una invitación a toda la gente que trabaja en el campo con mucho cuidado porque se van a venir unos calores muy fuertes el día de hoy entonces tomen mucha agua y pues y hay chance de que no se trabaje todo el día pues mejor estarse en su casa por unas horas de perdida cuando está viniendo el calor que principalmente es en la tarde pues váyanse para su casa es mejor y pues así no tienen que andar que vayan a sufrir de un paro cardíaco de un derrame cerebral porque todo eso se viene con estos calores miren miren nomás como está el sol de mal muy rojo el calorón que trae y pues amigos aquí nosotros el día de hoy vamos a trabajar nada más medio día porque pues el calor empieza por ahí de las 11 12 del día y pues miren le madrugamos hoy a las 6 de la mañana andar aquí trabajando miren aquí andamos poniendo este riego y también para las plantitas para que tengan su agua miren y pues tenemos amigos les gusta el vídeo pues aquí para que se den una idea del campo andamos aquí trabajando y pues así se trabaja aquí a veces mucho frío a veces el calorón y pues así así andamos echándole ganas y pues amigos hay una invitación para que si les gusta el canal suscríbanse es el vato michoacano suscríbanse al canal traemos puros vídeos así como les digo de trabajo de la vida diaria pues pues de lo que hacemos nosotros con la familia también y pues ahí ahí andamos miren toda la gente que vive como en méxico mucha gente que quiere venir por acá pues miren para que se ven den una idea aquí en los eeuu es puras madrugadas puro trabajo pues para los que trabajamos en el campo por ejemplo un trabajo pesadito pero pues ahí andamos amigos y miren y miren el solecito y si ven mi canal pues pueden checar algunos de mis vídeos ya verán también en el frío como está en el cofellito el frío pero pues que le vamos a hacer es nuestro trabajo y pues tenemos que salir adelante de algún modo y pues hay amigos entonces los dejo amigos ojalá les guste el vídeo y pues ahí les voy a ir mostrando otras cositas más de aquí del ril del trabajo aquí donde andamos y pues hay ojalá nos acompañen amigos y pues muchas gracias a todos los suscriptores de este canal que se han tomado tiempo para suscribirse al canal y pues que miran los vídeos y pues no olviden dejar un like también y si es nuevo también que haya entrado a ver este canal pues ahí lo invito se suscriba pues es puros vídeos familiares y pues es entretenimiento para pasar el rato y bueno gracias una vez más y pues vamos a seguir grabando otras cositas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.